Hasta el Hospital Intercultural Calvullanca llegó la Brigada Solidaria Generación 1986, quien por segundo año consecutivo colaboraron con los establecimientos de la provincia de Arauco para dar resolutividad a las listas de espera. Se trata de 17 médicos formados en la Universidad de Concepción y que hoy cuentan con distintas especialidades que cooperan gratuitamente con los hospitales de nuestro país. En esta oportunidad, más de 450 usuarios tuvieron la posibilidad de contar con atención. Un grupo de mi generación nos hemos juntado para cooperar de forma solidaria, desinteresada, en sacar listas de espera, en hacer una atención médica de especialistas, para, en este caso, la población de Cañete y sus alrededores. Aquí vamos a tener especialistas que nuestra red no cuenta. Vamos a resolver algunos pacientes de pabellón, otros pacientes de policlínico. Se van a realizar una serie de capacitaciones a nuestros equipos. Pablo Carrasco fue uno de los usuarios que asistió a un control diabético. Tener la posibilidad de estar con un especialista que lo ayude a enfrentar su enfermedad lo dejó optimista. Bien hasta aquí, buena. Inclusiva para uno que está diabético y, bueno, tiene que seguir los controles como puede, como debe ser, porque hay renovación de medicamentos y todas esas cosas. Es un gran momento para nuestro hospital, dado que nos ayuda a solucionar nuestros problemas, por un lado, pero también dejen evidencia que los médicos tienen estas ambiciones, ¿no es cierto?, que tienen relación con solucionar los problemas de aquellos que más lo necesitan. Durante el operativo se realizaron cirugías ginecológicas, operaciones de hernia y artroscopías, logrando llevar a cabo 31 cirugías y 446 atenciones. Estamos realizando cirugías de mediana complejidad. La torre de artroscopía funciona perfecto, la cirugía ginecológica bien. Las instalaciones que tiene el hospital son óptimas. Ha permitido que nos desempeñemos de forma adecuada en las prestaciones que hemos venido a cooperar. Segunda vez que están con nosotros en este operativo con especialistas. Para nosotros este tipo de alianza estratégica es muy válida, debido a que también hoy día se van a realizar intervenciones quirúrgicas. Este masivo operativo permitió reducir las listas de espera de la provincia de Arauco y se contó con atención de las especialidades de geriatría, diabetología, reumatología, dermatología y cardiología adulto infantil, quienes, además, en algunas especialidades, los médicos dictaron charla para educar tanto al enfermo como a su familiar. Me pareció muy bien. Yo soy diabético hace muchos años, bien controlado, pienso, espero, pero se aprende cada vez, se aprende más. Excelente, las dos profesionales, muy meritorios todo lo que hicieron. Cabe destacar que esta acción solidaria, sin costo para la salud pública y menos para el usuario, se podría ver replicada en el corto tiempo, ya que estos médicos, llamados vigadas solidarias de la generación del 86, cuentan con el interés de seguir aportando con su buena voluntad con la provincia de Arauco. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.